Nos vamos a la guerra O no nos vamos a la guerra Me gusta que voy a completar el entrenamiento Y bueno Día D, claro que no se que día es este Y creo que aquí empieza La muerte Aquí estamos en guerra, que me perdió No, pues no Estoy aquí No vamos a la guerra Aquí está Pero que hay que, hostia, aquí Muerto Aquí antes me aparece Aquí hay un hueco No hay ningún hueco Llega la playa Aquí está Aquí está Ufff, a ver... Y lo he cargado Sería gracioso Si me tiran la bestia Me tiran la guerra Pa, de uno Comandante Uf, uy, 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 uy Hostia Ah, tanca Qué buen caer Ahí está Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Vamos! Vale, bien, ¿no? Joder, ¿otro anuncio? Por fin... Vale... Vale... ¡My God! Vale... Mejoramos... Aquí... Sí... Somos militares... ¿Todo anuncio? Creo que ya está, ¿eh? Sí... 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 Bueno, sigamos... Un baúl... Lo omití... Vale... Nada... Solo tenía que mejorar un poco... Y tenía hasta... Nada, nada, nada... Con este puto anuncio de mierda... Damsday... Ya lo he grabado... Una gran mierda... Día 3 y último... Día 3 y último... Del vídeo... ¡Vamos! 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 ¡¡Vamos! ¡No, dicen que... ¿ Presidente..? Me... ¡Plandar! Epico Y como siempre hay un anuncio aquí Vamos a jugar Ya está, ¿no? ¡Cristianu! ¡Al palo! ¡Juanfran! ¡Chuta! Creo que esto ya es el final Sí, me tengo que regrapar ¿Qué pasa, Pipol? ¡Aún no! ¿Están muertos, no? ¡Gracias! 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 Disparo Compañero Vamos Hasta aquí el video de hoy Arriba España